Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Wilfin Jose y esto es Wil Deportes Antes de comenzar a ver este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos El pelotero que firmó por un gran bono multimillonario y fue una especie de decepción para su equipo A continuación Cuba ha entregado peloteros increíbles a las grandes ligas, tales como Luis Tian o Rafael Palmeiro Sin embargo, en el año 2014, los Diamondbacks de Arizona firmaron a Yasmany Tomás Un pelotero de 24 años que parecía ser la próxima leyenda del béisbol moderno Jugaba en Cuba en su país de origen y durante sus primeras temporadas impresionó al mundo deportivos con excelentes participaciones Mismas que lograron llamar la atención de los Diamondbacks de Arizona La organización de grandes ligas no tardó en poner las manos en el asunto y ofrecerle un contrato multimillonario Le ofrecieron un contrato de 6 años y 68.5 millones de dólares, mismos que no tardó en firmar Este contrato no fue únicamente por el talento del jugador, sino también por la búsqueda de honroneros como Yaciel Puig A quien en ese entonces los Dodgers habían firmado recientemente En ese momento había muchas esperanzas de que fuera un jardinero poderoso para los Diamondbacks de Arizona Ya que todas las expectativas eran positivas Comenzó su paso por el equipo participando en 118 juegos de discreta producción en el año 2015 A sus 24 años Al año siguiente, en 2016, tuvo una explosión ofensiva que emocionó a más de uno Donde produjo para su equipo 30 dobles, 31 honrones, 83 carreras impulsadas y 72 carreras anotadas Además de un promedio de bateo de 272 en 140 partidos en totales En esa campaña fue uno de apenas 20 peloteros con 62 extra bases en la liga nacional Y el jugador de los Diamondbacks de Arizona con la tercera mayor cantidad Pero su defensa empezó a ser un problema para él mismo y para su equipo Lo probaron en la tercera base, en el jardín derecho, en el jardín izquierdo e incluso en la primera base Y nunca dio resultados positivos, su guante era su peor enemigo De hecho, tuvo un tremendo año 2016 Pero su mala defensa lo llevó a convertirse en el cuarto jugador en la historia de Grandes Ligas En tener un registro negativo en War A pesar de que conectó 30 honrones y 30 dobles Luego llegó el 2017 y fue el principio del fin de su carrera Cuando llevaba 47 juegos, 11 dobles y 8 honrones Sufrió una lesión que complicación tras complicación le obligó a perderse el resto de la temporada Fue todo para él con Arizona Cuyo trato hacia él se tiñó de desprecio con puertas cerradas en el equipo grande Pese a que ya había probado lo que podía hacer con su bate En el año 2018 pasó toda la temporada en Ligas Menores Ya que no había bateador designado en la Liga Nacional Pasó todo ese año en las menores jugando para la sucursal AAA de la organización Prácticamente lo mismo ocurrió en el año 2019 Pero todo fue peor En un año en el que tuvo una temporada excelente en AAA Donde bateó 29 honrones, 82 carreras impulsadas Un OPS de 931 en 102 partidos Fue tanto su desempeño Que Arizona por fin lo llamó al equipo grande a finales de julio Se lo había ganado Tras pelear por la cima del departamento de honrones E incluso por un tiempo Por la triple corona de bateo en la Liga de la Costa del Pacífico en AAA Pero su contentamiento no duró mucho Los Diamondbacks de Arizona utilizaron a Thomas solo en 4 ocasiones Antes de mandarlo de vuelta a AAA Solo tomó 6 turnos Y se fue en blanco en 6 turnos En totales con 3 ponches En el año 2020 Fue su última temporada con los Diamondbacks de Arizona Thomas se llenó sus bolsillos Y aseguró su futuro Por solo jugar 32% De los juegos de ronda regular Que disputó Arizona durante su contrato Bueno mi gente y esto ha sido todo por hoy Si te gustó este video No olvides suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Yo soy Wilfin José Y esto fue Wil Deportes